Más de un millón de personas en España no pueden valerse por sí mismas. Mayores, personas con discapacidad o enfermos de larga duración forman el mayor grupo dentro de esta población, un número que sigue creciendo. El perfil habitual del cuidador en España es una mujer de más de 50 años. Generalmente es la cónyuge o la hija de la persona cuidada. La carencia de medios, de formación y de apoyo para atender el cuidado de un ser cercano provoca un impacto negativo en la salud del cuidador padeciendo cuatro veces más trastornos psíquicos como la ansiedad y la depresión que la población general. Unos consejos básicos que se deben dar a las personas a las que se les presenta la situación del cuidado son las de informarse, es un punto básico e indispensable, pedir apoyo a la familia, a las personas más allegadas o a Cruz Roja Española, que está ahí para estas situaciones también. Y luego la de tener en cuenta que uno debe cuidarse, la persona cuidadora debe cuidarse y no debe abandonarse. Debe tener muy claro que se debe querer a sí misma siempre. Cruz Roja Española es la entidad sin ánimo de lucro que más proyectos relacionados con las personas cuidadoras desarrolla en España. Sercuidador.org es el espacio web de Cruz Roja Española que ofrece instrumentos de ayuda y apoyo a los cuidadores y que es toda una referencia en la información y el soporte a las personas cuidadoras, disponible las 24 horas del día en Internet. ¡Suscríbete al canal!